A mí me acuadraba el hobby de las pandillas. Era como una segunda familia para mí. Los palmamos a ellos, ellos nos palman. Como que oí es como una hoja, como que si la calle te llamara. Entrar a las pandillas es fácil, pero salir es lo más difícil. El fenómeno de las pandillas o grupos juveniles en riesgo ha sido analizado desde diferentes puntos de vista por diversos especialistas, pero muy poco desde sus protagonistas. ¿Cómo se ven estos jóvenes? ¿Pueden o no dejar la pandilla? ¿Qué significa realmente para ellos la pandilla? Me sentía hasta socializado con todos los bajos. Los miraba como una familia con ellos. Desde que me levantaba yo con ellos, yo iba a hacer lo que iba a hacer. Me acostaba. El problema de las pandillas, yo diría que surge como expresión de un descontento juvenil, de una marginalidad, de una exclusión social, de problemas intrafamiliares. Uno se siente unido, ya sabes, con toda la pelota que camina. Hay veces por lo que uno se siente inseguro en su chante, ya. Hay veces que por falta de amor de los mismos padres, de uno más, y uno agarra a las calles. Hemos tomado y hemos aprendido a compartir entre todos. En Nicaragua se comenzó a hablar más de las pandillas a inicio de los años 90. Desde entonces han sufrido cambios drásticos en cuanto a estructura y formas de operar. Cuando ellos se formaron a inicio de los 90, utilizaban precisamente estos. Eran puñales, eran morteros. Y que ahora los nuevos chavalos, por ejemplo, de los cholos, del reparto chico, están utilizando armas. La primera fue que si yo te caía mal a vos, yo te retaba a vos y los agarrábamos cato a cato los dos. La segunda generación ya era machete y las piedras, ¿me entiendes? Que iba con tu machete o iba tirando piedras. Y el otro cambio es que ahora plomo. Ahora pelean con armas porque hay un tráfico de armas tremendo en el país. Y entonces hay barrios donde me decía ayer un promotor de un barrio. En mi barrio no hay un chaval que no tenga una pistola. En los 70, que yo observaba a los jóvenes, no poseían armas. Que si se reunían y se ponían en pandillas era para tomar su licor, para chilear. Como en toda organización, en la pandilla hay roles y metas establecidas. Cada uno de sus miembros juega un papel para que la pandilla eche a andar sus principales objetivos. Pelear y ser violentos. Tienes que ser hermano duro. Uno tiene, no te voy a decir que no, uno siente también y tiene amor, pero contra el enemigo no, loco, tienes que ser duro ya. Los jóvenes que sufren violencia en sus hogares, o que sufren el abandono del padre, sacan esa violencia a las calles. Lo que me daba de amor eran d**as y garrotazos. Y eso no es así, uno va formando odio, ya sabes, hace esa vara más y uno se va haciendo nefasto por lo mismo. En las pandillas no todo es odio y rencor. Entre sus miembros surgen sentimientos de camaradería y de amistad. Por eso cuando muere alguno a mano de los enemigos, o traidos, como ellos le llaman, la pandilla llora su pérdida. Se siente feyuco, madre. Aunque no sea nada tuyo, se siente horrible que tenga un brother, madre. Yo he llorado bastante, madre. Ya hemos llorado, madre, por madre que han subido a la modelo, porque están como ocho de los otros en la modelo. El Centro de Prevención de la Violencia, CEPREV, es una entidad que trabaja desde 1997 en Nicaragua. Este organismo imparte talleres en los que abordan temáticas que ayudan a prevenir la violencia en la sociedad. Nosotros les miramos la cara enojada, la cara peligrosa, pero detrás de eso hay muchachos que en un taller se echan a llorar y nos cuentan todos los problemas que tienen con su familia, cómo fueron abandonados por su padre, cómo han recibido maltrato. Recientemente, un grupo de periodistas centroamericanos escribió un libro de crónicas sobre las vivencias de los miembros de las pandillas desde sus respectivos países y lograron conocer a la pandilla desde adentro. Los muchachos se meten muy jóvenes a este grupo, pero a la hora de tener una relación, de ser padres o conseguir un trabajo, se salen. Un joven que se enfrenta a un futuro incierto, lo que más le conviene es buscar una salida rápida y fácil, y por ahí la violencia. La Policía Nacional, organizaciones civiles como el CEPREV, han elaborado grandes estrategias para desarticular las pandillas. Pero, ¿qué piensan los miembros de estas agrupaciones? Hay veces que uno desea, loco, ya, componerse de esta ****, porque hay veces que te sentís aburrido, sinceramente. Pero hay muchos que no se salen por los traidos que tienen. Puedes tener tres, cuatro años de haberte retirado vos, y de repente te salió el enemigo, y dices, ese es Julán, y te hace el atentado. Vos te puedes salir de las pandillas y tu bro no te va a hacer nada, pero vas a ver que quedas colorado con los otros. Según informes policiales, la violencia juvenil ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Sin embargo, algunos expertos en la materia aseguran que todavía hay tiempo para transformar esa realidad. A los jóvenes hay que comprenderlos y apoyarlos, insertarlos en la sociedad, en vez de considerarlos una plaga. El ser humano requiere una oportunidad. Si nosotros cambiamos y hacemos cambios en la sociedad para aceptarlo, ellos van a volver a nosotros. Ellos van a ser productivos para este país. Entrar a la pandemia es fácil, pero salirse es lo más difícil. ¡Gracias! ¡Gracias!